Cansado de mi vida rutinaria, en la ciudad de Nueva York, decido emprender un viaje por siete países sudamericanos, en búsqueda del Sol del Sur, para recolectar fondos y poder financiar nuestra causa social con los sueños futbolísticos de los más chicos. A lo largo de mi camino, documenté estadios y clubes legendarios, al igual que íconos y personajes del mundo del fútbol. De chico en la escuela, jugaba de delantero, jugaba muchos goles por partido. Desgraciadamente no tengo los videos para demostrar lo que hacía yo en la cancha. Estar en una selección, la motivación es enorme, representas a más de 30 millones de peruanos. Del estadio Hernando Siles, ¿verdad? La gloriosa Ultra Sur. Jugando en una calle, de tierra, los arcos llenan dos piedras, con flotas plásticas. Pero esas eran las mejores partidas del mundo. Nunca dejar de soñar, sobre todo en esta actividad que es la más hermosa de todas. Y eso es lo más importante del mundo. ¡Sí, sí, señores! ¡Yo soy el primer! Estar esperando la final de manera. Pero a nosotros no es un gol. Roberto Bayo. Uno no. De hecho, en los cuantos. No, no hizo uno porque le ganamos dos a uno, ¿no se acuerdan? Y se quedó con el yo. Y culminé mi viaje en la madre de los eventos del fútbol, la Copa del Mundo Brasil 2014, siguiendo a mi selección ecuatoriana. Ecuador! ¡Viva Ecuador! ¡Viva Gabriel! ¡Viva Gabriel! Grandes jugadores, que han jugado muy en la Copa. Gracias. Hoy, Ecuador. ¡Viva Ecuador! ¡Viva Ecuador! ¡Viva Ecuador! ¿Dónde nos vamos, Victoria? Hasta donde los deja el tronis. No olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube y seguirnos sociales en SouthernSunMovie.com